Antes de empezar quiero avisarles que me hice una página de Facebook para todas esas personas que no usan Twitter. El link se los dejaré en la descripción, ahí estaré compartiendo los mejores memes del directo cósmico por si se quieren echar algunas risas. También por ahí les avisaré cuando esté en directo o cuando haya video nuevo en el canal. Y sin más que decir, el día de hoy Basura Galáctica presenta 25 datos inútiles, parte 6. Google se llama así en honor al número Google, que es un número de 101 dígitos, o sea el 1 seguido por 100 ceros, y ese número se escribe así. Todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado o usado la palabra pendejo. Bueno, pues esta palabra al igual que cualquier otra también tiene un significado. Pendejo significa pelo del culo. La empresa Nokia se fundó en 1865, empezó fabricando pulpa de madera tan suave como la crema y terminaron vendiendo celulares tan duros como el adamantium. Yogurt, yogurt y yogurt están bien escritas, porque en cualquiera de ellas se da a entender que es un producto lácteo fermentado, pero la RAE recomienda utilizar la palabra yogurt, que por cierto el plural de yogurt es yogures. Los chetos están diseñados para que se deshagan en tu boca, así nunca te cansarás de comerlos. Chester es maldad pura. El famoso platillo azteca de maíz con carne, conocido como pozole, antiguamente se preparaba con carne humana. Esta carne la obtenían de los prisioneros enemigos, y solo los altos mandos podían consumir el sagrado platillo. Si por alguna razón fallecieras en tu casa y solo tuvieras a tu mascota en casa, estos se comerán tu cadáver. Según investigaciones forenses, un gato te empezará a comer después de 3 días de fallecido, mientras que los perros esperarán una semana para devorarte. Las muñecas inflables que todos conocemos fueron inventadas por los nazis. ¿Quién lo diría aparte de homicidas enfermos sexuales? En un video pasado que hice hablando sobre los vegetales más grandes del mundo, mucha gente me comentó intentando corregirme, con que los pepinos no son vegetales y cosas de esas. Bueno, aquí les va la explicación. Los vegetales son todo aquel organismo que crece y se alimenta de los minerales de la tierra sin poder moverse. Eso quiere decir que todas las frutas, verduras, hierbas, hortalizas y semillas son vegetales. Así que a la próxima, corríjanme esta culeros. Los accidentes de tránsito ya son muy comunes hoy en día, tanto que ya nos parece algo normal. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuándo fue el primer accidente automovilístico de la historia? Pues eso ocurrió en el año 1771 a manos del ingeniero francés Nicolas Cugnot, que mientras probaba su nuevo prototipo de automóvil a vapor, chocó contra una pared produciendo así el primer accidente automovilístico de la historia. Demos gracias a Dios que su prototipo no era una bomba nuclear. El nombre real de Eminem es Marshall Bruce Matters III. El nombre real de Jay-Z es Sean Corey Carter. Y mi nombre es Juan Gutiérrez, dejen de decirme basura chingada madre. Es broma, dígame como quieran, no me importa. Y ya que el video se trata sobre datos inútiles, ¿por qué no mostrarles cosas inútiles? Como por ejemplo un cubo de Rubik que se arma solo. Este fue creado por unos ingenieros de Japón quienes le han quitado toda la gracia al cubo de Rubik, porque ya no hay necesidad de siquiera pensar para armarlo. Desde tiempos inmemoriales, las personas se han confundido con las palabras astrología y astronomía. Incluso a día de hoy hay muchos que no saben diferenciar una de la otra. Pero ustedes tranquilos, que pa' eso estoy yo. La astronomía es el estudio de las estrellas, o sea la composición química de los planetas, atmósfera, temperatura y todas esas cosas que hace la NASA. Por otra parte, la astrología es el estudio de la posición y movimiento de los astros y su influencia en las personas, o sea los horóscopos. Como Virgo, este mes tendrás problemas con Libra. Libra, dice Virgo que chingues a tu madre. La heterocromia es una condición genética que provoca que las personas o animales tengan ojos de diferente color. Por ejemplo, un ojo azul y el otro verde. Las estatuas de personas montando a caballo tienen un significado, dependiendo de las patas del animal. Por ejemplo, si el caballo tiene las patas delanteras en el aire, eso quiere decir que la persona murió en batalla. Una pata levantada significa que la persona murió por heridas en batalla. Y todas las patas en el suelo significa que tu mamá es bien. Ah, mentira. Significa que murió por causas naturales. Los músculos de nuestro cuerpo son más fuertes de lo que creemos. A lo largo y ancho del planeta ha habido una innumerable cantidad de casos donde personas han levantado vigas, maquinaria y autos que pesan cientos de kilos, incluso toneladas. La mayoría de las veces para salvarle la vida a otra persona. Los científicos han denominado a este fenómeno como fuerza histérica. Normalmente nuestro cuerpo funciona con una fuerza limitada. Es como un bloqueo que hace nuestro cerebro para proteger los tendones y músculos de lesiones. Pero bajo circunstancias de mucho peligro, nuestro cerebro manda una inyección de adrenalina a nuestro cuerpo, lo que rompe la restricción y nos permite utilizar el 100% de nuestra fuerza. Y así salvar a algún ser querido atrapado debajo de un auto, por ejemplo. Así es amigos, Hulk está basado en hechos reales. Según un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, en 2014 murieron 15 personas intentando tomarse una selfie extrema. En 2015 esta cifra aumentó a 39 y en 2016 73 personas perdieron la vida intentando esto. Eso quiere decir que la tasa de muertes por selfies extremas está aumentando cada año. Yo la verdad no entiendo por qué alguien arriesgaría su vida por un like en Facebook. Retraso mental. No me puedo sacar esa canción de la cabeza, loco. Mandar cosas al espacio es una tarea complicada, y por eso los satélites deben ser lo más ligeros posibles, a excepción de la Estación Espacial Internacional. Esta tiene un peso de 420 toneladas. ¡Alguien dijo 420! Antes de que existiera la inyección letal, la condena de muerte se cumplía con la silla eléctrica, pues este mueble fue inventado por un dentista. Sí, los dentistas han sido especialistas en la tortura desde los inicios de la historia. A diferencia de todos los territorios del planeta que tienen una bandera, un gobierno o dictadura, la Antártida es el único lugar que no entra en esta descripción, ya que la Antártida no es un país y el territorio no le pertenece a nadie. Los caballitos de mar mueren de amor. Estos animalitos son de las pocas especies que consiguen una pareja y se mantienen juntos hasta la muerte. En el caso de que la hembra muera antes, el caballito viudo se deprime o quien sabe que pase y días después también muere. Según un estudio realizado por dos psicólogos estadounidenses en los años 90s, demostraron que los zurdos viven menos que los diestros, 9 años menos para ser exacto. Así que arrodíllense ante mí, zurdos inferiores. En Bangladesh existe una ley anticopiones. Esta aplica para estudiantes que sean atrapados copiando en un examen. O sea que si te atrapan copiando, te pueden meter a la cárcel. A mí seguro ya me hubieran dado cadena perpetua. En Corea del Sur existe un puente conocido como el Puente Mapo. Este puente tiene una historia un poco fea, ya que este es el lugar favorito de los suicidas para quitarse la vida. Y la tasa de muertes era de 43 personas. Hasta que un día Samsung tomó cartas en el asunto y llenó de mensajes positivos, música y estatuas de esperanza a lo largo de todo el puente, reduciendo así la tasa en un 87%. En el año 2013, un padre chino contrató a un sicario virtual para que matara a los personajes de su hijo. Esto porque su hijo había dejado la escuela y se rehusaba a tener novia por seguir su sueño de ser un jugador profesional de un juego de rol en internet. Entonces el padre preocupado contrató a un sicario para que su hijo creyera que no tenía futuro con los videojuegos y que siguiera estudiando. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. No olvides dejar tu like y obviamente no olvides suscribirte en el botoncito de acá abajo. Sígueme en Twitter en arroba basura galactic con K al final. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.